En esta época muchas personas están padeciendo de algunas enfermedades respiratorias, se debe al cambio de temperatura, asimismo prevalecen algunas enfermedades que son transmitidas por vectores como la leptospira, el dengue, entre otros. Por otro lado recordemos que hay algunas enfermedades que son transmitidas por vectores, estos vectores pueden ser mosquitos o pueden ser rodedores, esto trae en sí la aparición de casos de leptospira, puede aparecer el dengue, puede aparecer el zika, el cinconguña, todas esas son familias de esos mosquitos, era de la edipte y de la anófila, sin embargo es de esperarse verdad que en la época de lluvia intensa las ratas, conejos, zorros, todo lo que es rodedor busca como guarecerse en las casas y entonces aquí recordemos de que a través de los orines, de los orines que están infectados, que estos contaminan a las personas. Lagos dio a conocer algunas medidas de prevención e instó a prestarle atención y ponerlas en práctica. Es importante verdad mencionar finalmente y no quitar el dedo en las medidas de autocuido, el autocuido es fundamental en esto de disminuir el riesgo de enfermar y esto es con el uso de la mascarilla, el uso de alcohol gel, alcohol líquido, lavado de manos y tener cuidado de que si comienza con una gripe y a los 3, 4 días que usted está tomando un medicamento de eso, de venta libre, es decir de pulpería o de que se lo recomienda, pues usted tiene que ir al centro de salud. La gente que está en el campo, la leptospira, hay que hacer una jornada de derratización, hay que cuidarse de esto, hay que usar botas, si tiene heridas no ande descalzo en los pies, ¿verdad? Los casos positivos de dengue en Nicaragua disminuyeron en un 10% en los últimos 7 días en comparación a la semana anterior. En cuanto a la misma fecha con la neumonía, las autoridades registraron 1.911 casos para una disminución del 4%, así como 48 casos positivos de malaria y 3 casos confirmados de leptospirosis. Noticias 12, Darlen Tellez